El partido entre el Deportes Tolima y el Deportivo Pereira abrió la undécima fecha del fútbol en Colombia. La goleada de los Pijaos 3x0 sobre los Matecañas los ubicó momentáneamente en la tercera casilla con un partido M. Las acciones del Comproviso. Varias jugadas de gol para el Tolima, esta alcanzó a sacar el arquero John Rincón. El pase de Anchico al vacío, la pelota pica y le queda apenas para que sutilmente la toque el brasileño Fernando Oliveira. No marcó Noguera, tampoco llegó atento Gustavo Cañete, ni Giancarlo López y el brasileño Oliveira marcando el primero de la noche. Aquí se equivocó Faridias en el rechazo, otra vez Oliveira, la bola que le pega en el bajo vientre. Ahí está, no hubo mano, apenas la amortiguó, la adelantó un poco para martillar con soberbio remate. Este es Óscar, el chico Restrepo, en un remate de Diado que alcanza a sacar el porte. Una más, el pase de Jefferson Gama, otro brasileño del equipo Vinotinto y Oro. Lo vio libre, lo vio solo a Oliveira. Y este que empalma un rebate con una curva impresionante para celebrar y poner cifras concretas al marcador. 3 por 1 ganaría el equipo de Invaldo. Ya 5 goles en el fútbol colombiano, eso es buenísimo. Muy bueno, muy contento, sigo trabajando siempre así, con la ayuda de mis compañeros. O sea, conseguí buscarlo siempre, por ahí no puedo marcar 2-3, pero puedo entrar siempre con la mentalidad de marcar uno y ayudar a mis compañeros a conseguir la victoria.